Un saludo para Fabrin, Fabrin que es este grande dibujo, me gustó mucho hermano, muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer este gran fanart, muchas, muchas gracias. De igual manera le mando un gran saludo a una persona que hizo este gran fanart, porque esto está muy divertido, está genial, muchas, muchas gracias. ¡Saludos! De igual manera un gran saludo para Emi-san que hizo este gran dibujo, está muy genial el diseño, me gustó mucho y está genial, muchas, muchas gracias. De igual manera un gran saludo para Camilo Madrigal que hizo este gran dibujo, el diseño me encantó, está fabuloso hermano, muchas, muchas gracias. ¡Saludos! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué gran dibujo de Charlie Munt! Que hizo este gran, gran dibujo, está increíble, de verdad me gustó mucho el diseño, sobre todo el diseño de los ojos. ¡Wow! Me gustó mucho, muchas, muchas gracias. ¡Saludos! Gracias por sus dibujos y recuerda que si quieres salir al inicio de alguno de mis videos utiliza el hashtag de Jolote Show o el hashtag de Jolote Show. Tengo talento para promocionar otro tipo de contenido y no sean solamente dibujos. También puedes mandarme tu fanart a mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Me encuentras como Jolote Show o muy bien, únete al servidor de Discord, en la pecera de la Jolote, donde encontrarás una comunidad sumamente extraña, pero la gente es buena ola. La verdad no te puedes quejar, entonces pues, pues nada, ya saben qué hacer. Y otra cosa más importante que decir, estaré un poco inactivo estos tiempos, voy a tratar de subir videos eventualmente, pero por diversos resumios voy a estar un poco inactivo, pero no quieres decir que voy a dejar esta madre. Vamos a seguirle dando duro y no hay por qué preocuparse, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y vamos a pasar muchas cosas en el canal, entonces pues, veamos qué pasa en este caso, pues estoy avisándoles con anticipación de que voy a tratar de subir videos, pero por alguna otra cuestión o otra razón, tal vez no se pueda. Entonces, no se agüiten, no se preocupen, todo está bien. Así, así. También agüita. Vean este videazo. Así, así, así. Hola amigos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí, te preguntarás por qué no he subido algún tipo de video. Bueno, verás, estoy pasando por una situación rara en mi entorno habitual, en mi casa, trabajo, escuela, muchas cosas pasar. Entonces, no he tenido tiempo de poder grabar directos y honestamente, quién sabe si vuelvo a grabar directos en un buen rato, pero dije, bueno, tengo que dar una explicación de lo que está pasando. Y esto es lo que está pasando, no hay un tiempo adecuado para grabar directos, pero trataré de grabar videos constantemente. Por ejemplo, en este caso, al no tener nada que mostrarles, dije, bueno, hay una solución que se puede hacer. El siguiente video que les voy a mostrar es una tarea. Porque yo tengo un hermanito. Y a este hermanito le pidieron que hiciera un video con marionetas. Entonces, pues yo soy ajolote show. Entonces dije, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Y entonces, pues grabamos. Hay como dos o tres tareas así. Entonces, esta es la primera tarea. A lo ajolote show. Entonces, pues, maestra, si estaba viendo esto, no diga mi identidad. Ni no divulgue la información, por favor. Pero en esta ocasión, pues vamos a... Pueden ver esta obra de teatro de títeres llamada Candy la calabaza... No, Candy la perra y la calabaza vaquera o algo así le pusimos. Entonces, pues esto, la maestra nos felicitó mucho. Que bueno, le metimos presupuesto. Es una obra muy, muy graciosa. Entonces, pues, todos los niños nos mandaban su obra de... Pero yo me fui a Hollywood, wey. Saqué efectos especiales bien cabrones. Entonces, pues, espero que les guste este... Este gran y poderoso video. Entonces, pues, es el contexto, amigos. Entonces, pues ya saben. No se les suscriban. Vamos a ver que el canal lo ven un poco inactivo. Vamos a tratar de estar haciendo contenido constantemente. Espero que les guste esta obra de teatro títeretal. Teatral de títeres. Y, pues, nada. Recuerden, siempre hay un motivo para sonreír. Tomen agüita. Esto es Ajolote Show. Hasta la próxima. Chao. Oh, sí. Oh, sí. Candy y la calabaza vaquera versus el alien verde. ¡Ya! Oye, calabaza. ¿Contraste la medicina de tu abuela? Oh, ¿la medicina de tu abuela? No, no la he visto. ¿Pero qué es eso? ¡Biu, biu, 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 biu! ¿Pero qué rayos está saliendo de ahí? Es una alienígena. ¿Una alienígena? No puede ser. Vamos a ver. ¿Está robando algo? Sí, me robarí esta medicina. ¡Ja, ja, 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 ja! Fiu, 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 fiu. Oh, no. Se robó la medicina de tu abuela, Candy. Súbete. Vamos. Sube la nave. Sube. Sube la nave. Sí, Candy. Desconozco por qué te volviste así. Desconozco todo de ti. Quererte mi peor error de esta historia de amor. Mi guitarra que te enamoro está apoyada en un rincón, a falta de tu calor, a falta de tu. Y me rompe el corazón saber que ya no sonará al sol de nuestra tonta y por sí historia de amor. No, 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 no.